Juan N. Méndez Juan Epomuceno Méndez Sánchez fue un militar y político mexicano de ideología liberal considerado como el alma o el padre de los tres Juanes de Sierra del Norte de Puebla. Fue presidente de México de carácter interino y nació el 2 de julio de 1824 en Tetela de Ocampo, Puebla, México. El 6 de diciembre de 1876, Porfirio Díaz nombró a Juan Epomuceno Méndez presidente interino acogiéndose en el artículo sexto del Plan de Tuxtepec. Proclamado por Díaz para derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada, se mantuvo en el cargo hasta el 16 de enero de 1877 dejando su poder a Porfirio Díaz. Durante su mandato, decretó que la educación primaria sería obligatoria, abolió las penas de muerte y los castigos corporales además de organizar el Ejército Nacional y la Guardia Nacional. Los cargos en los que este participó fue ser presidente de México del 6 de diciembre de 1876 al 16 de febrero de 1877. Fue predecesor de Porfirio Díaz y sucesor del mismo, además de ser gobernador de Puebla en 1880 y presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar en 1884. Juan N. Méndez falleció el 29 de noviembre de 1894 en la Ciudad de México. Su cuerpo fue enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Tras su muerte, se creó un municipio con su nombre en 1895, Zapotitlán de Méndez. Su nombre fue inscrito con letras de oro en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso Constitucional del Estado de Puebla en 1961. Sus restos mortales son depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres. El 8 de diciembre de 1894 hubo una velada de duelo en la vía de Tetela de Ocampo con motivo de su fallecimiento. En 1895 se erige el municipio de Juan N. Méndez en honor al distinguido proceder liberal del Estado de Puebla. El municipio de Zapotitlán pertenece al distrito de Tetela de Ocampo. Se erige como municipio de Zapotitlán de Méndez. El gobierno del Estado de Puebla otorga una pensión a las hijas del ameritano general de la división de Juan Nepomuceno Méndez. Durante la Revolución Mexicana se formó el batallón mixto de Juan N. Méndez, incorporado a la Brigada Serrana del Ejército Constitucionalista de la Sierra Norte del Estado de Puebla. En 1961 se inscribe su nombre con letras de oro en el Salón de Sesiones del H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. El 5 de mayo de 1962 es inaugurado en el Zócalo de la Vía de Tetela de Ocampo un monumento en honor a los Tres Juanes de la Sierra del Norte de Puebla. Asistiendo al evento, muchos de los descendientes de los seres integrantes del grueso VI Batallón Guardia Nacional del Estado de Puebla, participantes en la Gesta Heroica de la Ciudad de Puebla en 1980. Se erigió una estatua en la Unidad Cívico-Cultural 5 de mayo de 1862 en los fuentes de Loreto y Guadalupe de la Ciudad de Puebla de Zaragoza. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¡Gracias!